Bienvenidos a todos a esta penúltima conferencia del sexto ciclo de Chateando con la Ciencia. Antes de presentar a nuestro conferenciante invitado de hoy, dejadme que Paco Hernández, que es otro de los con los que organizamos estos ciclos, os dé un poquito las reglas de juego que utilizamos en estas conferencias. Paco, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conferencia del sexto ciclo de Chateando con la Ciencia. Como sabéis, organiza el Real Zarago César de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanosciencia y Materiales de Araújo. Se da unas pinceladas de cómo se rigen estas conferencias. Como ha dicho Fernando, a continuación él hará una presentación del conferenciante, que en esta ocasión es el doctor Miguel Ángel Laguna, científico del CSIC, en el Instituto de Nanosciencia y Materiales de Araújo. Posteriormente, Miguel Ángel compartirá pantalla y nos mostrará una presentación en la que se apoyará para dar la conferencia. Al finalizar, habrá un turno de preguntas. Como siempre, las haremos a través de la herramienta chat. Es muy conveniente, y os ruego que lo tengáis en cuenta, dejar los micrófonos cerrados durante toda la conferencia, para evitar perturbaciones indeseadas. Y por último, coged cada uno la copa que mejor os venga y chatear con la ciencia a placer. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la relación entre hidrógeno y energía es un tema de completa actualidad. Sería un trending topic para los tuiteros. El hidrógeno es el elemento más abundante del planeta, por no decir del universo, y puede producir mucha energía, y además de forma completamente limpia. El problema es sacarla de forma eficiente. Y para hablarnos de ello, y de las posibilidades que abre el uso del hidrógeno como fuente de energía limpia, tenemos hoy el placer de tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Laguna Bercero, que es, como veremos a continuación, un verdadero experto en el tema. Miguel Ángel Laguna es científico titular del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Es licenciado en Químicas y doctor en Físicas. Algo notable, poco frecuente, y que le da la autoridad de poder hablar dos lenguajes científicos distintos. Eso es muy importante. Ha sido investigador asociado en el Imperial College de Londres durante cuatro años, donde realizó algunos de los primeros estudios de producción de hidrógeno mediante electrolisis de alta temperatura. Es autor de un centenar de publicaciones científicas en revistas de alto impacto y numerosas conferencias invitadas en congresos nacionales e internacionales. Su actividad científica se centra en el ámbito de materiales para la energía, pilas de combustible, electrolizadores, baterías, fotocatalizadores, abarcando desde la búsqueda de nuevos materiales y composiciones, pasando por el diseño de nuevas geometrías y microestructuras está en el desarrollo de dispositivos. Algunos de estos resultados se han transferido en forma de patentes, acuerdos, transferencia a proyectos de desarrollo industrial. Hay industrias tan señaladas como Sengobain, BSH Electrodomésticos, que lo conoceréis bien, Sandwick, Green Grouping y Ovestel. En estos momentos, uno de sus mayores retos es el desarrollo de un prototipo de electrolizador de alta temperatura para producir hidrógeno verde dentro de la plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas denominada Transener. Mira, Ángel, es todo tuyo. Tienes la palabra. En primer lugar, agradecer a Fernando, a Paco y al resto de organizadores de este ciclo el darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros. La verdad es que es un placer estar en un ciclo que yo creo que hacéis una labor importantísima. Divulgar la ciencia es algo que tenemos que hacer todos y además es un sexto ciclo que yo creo que ya ha consolidado con una calidad de ponentes muy elevada. Por lo tanto, enhorabuena y para mí un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Como decía Fernando, pues el tema yo creo que interesa mucho. El tema energético pues lo tenemos todos los días en las noticias y el hidrógeno, pues por fortuna también lo tenemos últimamente casi todos los días en las noticias y es algo que para los que llevamos ya 20 años trabajando en esto pues es gratamente satisfactorio. De ahí el título de la charla, la energía del presente. Siempre cuando dábamos charlas de divulgación de hidrógeno nos hablaban, nos criticaban, siempre salía el tema de esto para cuándo. Pues la verdad es que ya está aquí. Veremos algunos ejemplos. Obviamente estamos en los comienzos, pero yo creo que cada día lo vamos a ver más. No pretendo también convenceros, ni yo estoy mismo convencido de que es la única solución al tema de la energía porque obviamente pues van a tener que coexistir diferentes formas de energía, pero desde luego que cada día lo vamos a ver más y espero convenceros de ello. Bien, para comenzar la charla pues hablaremos del tema del cambio climático. Me gusta empezar con esta transparencia que es muy ilustrativa. Realmente, bueno, yo creo que aquí todos estamos convencidos de que el cambio climático es una realidad, pero siempre hay gente negacionista. Y esto son unas predicciones que ya se hicieron hace unos años. La de la izquierda es una proyección de hace 10 años y la de la derecha es una proyección más actual. Ya sabéis que uno de los problemas del cambio climático es que los océanos pueden crecer y pueden entrar a la Tierra. Y por ejemplo, en un área como Vietnam, pues ya hay una proyección actual que dice que en el 2050 desaparecería completamente el mapa. La verdad es que esto es un poco espectacular, el pensar que esto vaya a pasar. Entonces, para motivar el problema energético tenemos cuatro grandes problemas. Por un lado está el crecimiento de la demanda energética. Ahí tenéis en la gráfica cómo va aumentando a lo largo de los años el consumo en billones de toneladas métricas de petróleo equivalente distribuido en función de los países. Normalmente los países desarrollados, conforme nos vamos desarrollando, pues vamos necesitando más energía hasta que llegamos a un sistema más o menos estacionario. Aquí abajo tenemos Estados Unidos, Canadá, la Unión Soviética, pero sobre todo los países en desarrollo son los que más contribuyen en los últimos años al aumento de la demanda energética, porque todos queremos vivir con las mismas comodidades. Entonces, esto ha sido un problema a partir del año 2000. Por otro lado, la emisión de los contaminantes. Ya sabéis, los gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, aunque también están los óxidos nitrosos. Aquí en esta gráfica muestro lo que son las emisiones de dióxido de carbono en función de dónde provienen, de qué sector. Allí veis que, bueno, pues tenemos los procesos industriales, la agricultura, el transporte aéreo, pero la pata grande, la zona azul, digamos lo que son dos tercios o incluso tres cuartos, tres cuartas partes, provienen de la energía, del CO2 que se consume a la atmósfera. Por lo tanto, es necesario buscar soluciones y hay que descarbonizar todos los sectores, tanto de la industria como del sector energético. La tercera problemática de la energía está relacionada con la estabilidad energética y con los precios de la energía. Bueno, aquí he puesto el ejemplo del barril de petróleo, lo podríamos hacer también con el precio de la electricidad, que también más adelante pondré algún ejemplito. Pero bueno, para que veáis esto ya son datos de años pasados en donde vemos en azul cómo va aumentando el precio del barril de petróleo y pues cuando hay, aquí tenemos en el 2008 que fue la crisis financiera, pues hay un cambio muy brusco. Puede pasar en unos pocos días o meses pues incluso a quintuplicar el precio del petróleo. Y para que lo veáis en esta gráfica de abajo, es un poquito más actual, es lo mismo que la de arriba, las escalas no se ven muy bien, pero bueno, tenemos abajo las fechas y estamos en el 2020, 21, 22 y nuevamente pues el precio del barril de petróleo. Esta caída es debido a la crisis del COVID del año 2020. Pasó a valer el barril de petróleo de unos 70 dólares a unos 20, 25 y luego aquí al final en el año 2022 en el que estamos pues vemos los efectos de la guerra de Ucrania. Entonces todo esto hace que tengamos unas fluctuaciones inmensas en el tema energético. Y por último está el tema de lo que es la pobreza y la distribución energética. Dos ejemplos os quiero ilustrar aquí abajo. El primero tiene que ver con la pobreza energética. Por ejemplo, aquí se compara lo que es la energía que necesitamos per cápita por habitante en el estado de Nueva York con la que se necesita en toda África Central, excluyendo el norte y el sur de África. Pero bueno, en África pues en toda esta región hay una población cercana a los 800 millones, necesitan 52 kilovatios hora por habitante y en Estados Unidos pues 20 veces más. Del orden de 2000 kilovatios hora per cápita en una población de 20 millones de habitantes. Esto pues imaginaros el efecto que tiene la red eléctrica y la dificultad de hacer una red eléctrica. Por eso en esta charla también os intentaré convencer que el hidrógeno puede ser una solución para descentralizar lo que es la red eléctrica. Y por último, a la derecha tenemos el mapa de los gasoductos. Esto está muy de moda porque ya sabéis que a raíz de la guerra de Ucrania y el precio de la electricidad, pues España y Portugal le hemos conseguido que nos hagan una excepción y podamos manejarnos aparte porque a nosotros la mayoría del gas nos viene nos viene de Argelia. Cuando en tiempos esto parecía que podía ser un problema porque no dependíamos de Europa sino de África pero con el tema de Rusia y la guerra de Ucrania pues esto nos ha venido bien. Pero son ejemplos que ilustran lo difícil que es regular todo esto. Y otro ejemplito más en cuanto a las emisiones de CO2 ya sabéis que va creciendo continuamente y el récord pues se acaba de registrar el mes pasado. Estos son los datos de un laboratorio en Hawái que mide las partes por millón de CO2. Como veis en rojo hay fluctuaciones a lo largo del año en función de si estamos en verano o en invierno pero el pico suele ser por estas fechas no abril y mayo y realmente es cuando acabamos de conseguir por desgracia el máximo de emisiones de CO2. Bien, para seguir un poquito con la introducción para seguir un poco con el tema de la dependencia energética y el tema de la guerra de Rusia y Ucrania para que veáis la gran dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Prácticamente el 85% del consumo mundial de energía viene del petróleo del carbón y del gas es decir de fuentes donde tenemos carbón por lo tanto vamos a estar contaminando. el 12% hoy en día es renovable y el 4% nuclear. Exportaciones pues como veis Rusia domina prácticamente sobre todo el gas que es lo que más se oye ¿verdad? pero también el carbón y el petróleo. Entonces bueno pues ya sabéis que Europa está tratando de buscar alternativas y bueno desde luego la apuesta por el hidrógeno y por las energías renovables pues va a ser una de ellas. Bien aquí os quería ilustrar un poco el problema del mercado diario de la luz ¿no? Bueno el año pasado tuvimos esta revolución con la factura de la luz y teníamos que poner las lavadoras por la noche pues bueno los expertos dicen que en el futuro esto bueno ahí lo tenéis en la última frase ¿no? que las lavadoras cada vez más no se pondrán de madrugada sino a primera de la tarde y esto es debido a que los planes de energía tanto los planes nacionales como los planes europeos pues están duplicando y triplicando la instalación de los parques eólicos y los parques solares ¿no? Entonces aquí tenéis en la gráfica cuál es la demanda energética y si vamos aumentando poco a poco esos parques eólicos o esos parques solares pues vamos a cubrir toda esa demanda solamente con la energía renovable por lo tanto en el futuro en unos pocos años de aquí al 2030 se espera que la energía sea más barata precisamente en las horas donde la renovable pues está más activa ¿no? Son las horas del día las horas donde más sol hay esto un poco ilustra lo que os acabo de decir ¿no? sobre todo en España que está apostando tanto por la energía solar porque realmente tenemos las condiciones óptimas para que así sea pues tendremos tardes a precios cero de mañanas y noches caras en lo que es el precio del año bien un poco resumen de toda esta introducción que estamos viendo ¿no? Algunas cosas ya las he dicho pero creo que conviene bien resumirlas ¿no? El problema de los combustibles fósiles es necesario buscar alternativas ya se lleva años trabajando en energías renovables ¿verdad? sobre todo eólica y solar pero bueno la problemática que tienen estas energías renovables es su naturaleza transitoria y el problema de la producción y la demanda es decir cuando están operando tengo que verter esa energía directamente a la red pero a lo mejor la red no necesita tanta energía entonces muchas veces ¿qué se hace con esa energía? Es necesario almacenarla bien en forma de baterías o bien buscando nuevas alternativas como vamos a ver hoy que es producir hidrógeno con ese exceso de energía con un electrolizador para poder almacenarla en un vector energético el hidrógeno ya anticipaba Fernando pues es el elemento más abundante en el universo ¿verdad? y lo que pasa lo que tenemos que hacer es producirlo de forma eficiente porque normalmente se encuentra la naturaleza pues combinado con otras moléculas como veremos entonces se plantea como un reto y una solución pues muy prometedora ¿no? y más ahora que realmente veremos como los políticos por fin están apostando por esta tecnología bien realmente la electricidad podemos decir que si lo comparamos con un ICB realmente la electricidad es simplemente la punta del ICB es muy importante también aprovechar el calor hay varios estudios que en edificios se puede llegar a tirar hasta el 90% del calor se desperdicia pues por malos aislamientos fugas etcétera hay mucho interés en recuperar el calor y creo que ahora con estos sistemas energéticos eficientes cuando se opera sobre todo también alta temperatura o aprovechando pues todos los residuos de las empresas el aprovechar ese calor es casi tan importante como producir energía barata buscar sistemas más eficientes esto es un poco a modo de reflexión entonces ¿por qué ahora estamos oyendo hablar tanto del hidrógeno de energías renovables etcétera? seguro que habéis oído hablar del Green Deal del Pacto Verde Europeo que es el objetivo de llegar al año 2050 es un programa de la Comisión Europea donde se quiere alcanzar la neutralidad climática es decir que tengamos emisiones cero en todo el proceso energético en todas las ciudades ya sabéis que Zaragoza hace poco también fue seleccionada incluso para acelerar este Green Deal en vez de hacerlo en 2050 pues hacerlo en el 2030 con lo cual vamos a ver muchos proyectos en nuestra ciudad también relacionados con este tema economía circular conseguir neutralidad climática y hacer ciudades verdes y eficientes entonces aquí os presento un poquito las estrategias que ha seguido tanto la Unión Europea como los diferentes países y centrándonos un poquito en cuáles son las tendencias en España hasta ahora siempre estas energías eran las energías del futuro y como decía ahora son las del presente porque realmente los políticos ya han apostado por ello y hay hojas de ruta hay estrategias programas de I más D que lo están acelerando pero pero a marchas forzadas yo estoy ahora mismo en el Congreso Europeo del Hidrógeno y lo que se dice aquí es que vamos que es dificilísimo estar al día porque todos los días hay novedades en cuanto a nuevos proyectos nuevas convocatorias o sea estamos en la cresta de la ola pero más que nunca en cuanto al hidrógeno pues tenemos que aprovechar este despegue ¿no? aquí a la izquierda os muestro pues cómo se ha ido acelerando y cómo se ha gestado todo esto o sea el aceleramiento ha sido sobre todo a partir del año de la pandemia en ese año se presentaron un montón de estrategias en todos estos países que veis aquí ¿verdad? entre ellos en España aquí a la derecha os muestro la hoja de ruta del hidrógeno que fue la verdad un momento muy ilusionante la presentó Pedro Sánchez creo que fue en octubre noviembre del 2020 ¿no? y viene en línea pues con los programas europeos y de otros países ¿no? es una apuesta para la transición ecológica con unos objetivos claros y marcados y la verdad es que en principio parecían ambiciosos pero en algunos casos es probable que hasta se queden cortos porque están saliendo continuamente nuevos proyectos los objetivos para 2030 y los tenéis resumidos conseguir instalar 4 gigavatios de potencia de electrolizadores ahora veremos que un electrolizador es un dispositivo para producir hidrógeno por supuesto reducir las toneladas equivalentes de CO2 veremos que el hidrógeno se puede utilizar como combustible en el transporte va a haber entre 150 y 200 autobuses para el año 2030 en nuestro país y entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros de pila de combustible para repostar necesitaremos hidrogeneras que nos suministren hidrógeno pues el objetivo es llegar a 100 150 hidrogeneras ya veremos que aquí por ejemplo seguramente haya muchas más también dos líneas de trenes de hidrógeno y casi 9.000 millones de euros de inversiones estimadas estos son datos de ayer del congreso del hidrógeno estaba la ministra de transición ecológica de energía Teresa Rivera y este Repower You se presentó ayer a nivel europeo tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania y la dependencia del gas para el hidrógeno esta guerra digamos que le ha venido bien porque todavía se van a acelerar más los planes que se presentaron hace poco con el tema y hay nuevas medidas y nuevos fondos adicionales para depender cada vez menos en Europa del gas de Rusia también Ursula von der Leyen dio un dato que la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo sabemos que en España estamos muy bien posicionados en hidrógeno porque hay mucha renovable y ahora os voy a explicar por qué la renovable y el hidrógeno se llevan también pero dijo que el 20% de todos los proyectos en el mundo de hidrógeno que se han presentado en los tres primeros meses de este año se van a hacer en España con empresas españolas muchos consorcios también internacionales pero es un dato la verdad es que espectacular bien ¿por qué hidrógeno? pues es una energía limpia ¿vale? la molécula de hidrógeno no tenemos carbono por ningún lado y cuando produzcamos energía con el hidrógeno únicamente tendremos vapor de agua como desecho el hidrógeno se combinaría con el oxígeno del aire para dar agua esa es una reacción muy exotérmica que produce mucha energía y el hidrógeno pues es tiene una elevada energía química mucho más superior que la gasolina un kilo de hidrógeno es equivalente a 3,6 litros de gasolina como decíamos es muy abundante pero lo tenemos que romper ¿vale? fundamentalmente está en forma de agua y ya veremos que también en hidrocarburos que de hecho es la forma más abundante todavía de producirla ¿vale? pero desde luego en el futuro la solución pasa por utilizar la electricidad a ser posible de fuentes renovables para romper la molécula de agua vemos que es un proceso reversible con la ecuación de agua luego lo explicaré con las ecuaciones si mezclamos el hidrógeno y el oxígeno tenemos energía y por contra si queremos romper la molécula de agua necesitamos esa electricidad para producir el combustible bien ¿por qué no se ha implantado hasta ahora? pues porque la tecnología no estaba preparada ¿vale? ha habido y hay cosas todavía por resolver pero hay muchas ya avanzadas sobre todo la producción pues la producción del hidrógeno verde o el electrólisis que ahora os lo explicaré pues es todavía un poquito más costosa que los métodos convencionales y el hidrógeno es un elemento muy volátil por lo tanto almacenarlo es difícil pues porque puede haber fugas ¿no? y transportarlo pues también también es costoso seguro que algunos os acordaréis lo habéis visto alguna vez los riesgos del hidrógeno ¿no? como decíamos pues es bastante explosivo pero veremos que se puede se puede controlar ¿no? en 1937 el hidrógeno se utilizaba como combustible en los dirigibles y hubo un incendio muy espectacular pero porque se se inflamó lo que es la cubierta ¿no? obviamente fue provocado por un fallo del hidrógeno pero aquí abajo también tenéis un experimento también bastante bastante antiguo del 2001 en donde se simula lo que sería un incendio en un vehículo comparando a la izquierda un coche de hidrógeno y a la derecha uno de gasolina y efectivamente el hidrógeno es muy explosivo y la llama sale muy rápido pero también se apaga se apaga muy rápido entonces si somos capaces de diseñarla y ponerla en un sitio donde no dañemos el resto del vehículo pues vemos que aquí está ampliada lo que sería una explosión de un coche de gasolina pues es mucho más más severa a la larga ¿no? bien ¿de dónde obtenemos el hidrógeno? pues hoy en día las principales fuentes siguen siendo de los hidrocarburos del gas natural del petróleo o del carbón ¿no? y solamente de electrólisis pues es prácticamente el 5% esto tiene que cambiar en los próximos años porque tenemos que conseguir producir hidrógeno de forma que no que no contaminemos hasta ahora se ha hecho así pues porque era más barato ¿no? pero ahora veremos cómo esto va a cambiar bien esta es una predicción que es bastante antigua pero la verdad es que la verdad es que está clavando lo que es la transición energética ¿no? de los combustibles fósiles al hidrógeno ¿no? se hizo en el año 2000 y preveía pues que sobre el hidrógeno se fuera introduciendo poco a poco y realmente parece que que va a desplazar a los combustibles fósiles ya no sabemos en qué año será esa esa transición pero desde luego con todos estos planes del 2030 y 2050 pues lo vamos a ver cada día cada día más esta tabla es muy divertida porque hace unos pocos años pues se le pusieron colores al al hidrógeno ¿verdad? en función de de cuál era la fuente de producción tenemos prácticamente toda la gama del arco iris de colores pero bueno tampoco quiero entrar mucho en detalle solo decir que fundamentalmente hay digamos tres tipos de colores el verde el azul y el marrón o negro hay luego puntualizaciones en función de si hay secuestro de CO2 etcétera pero sobre todo el hidrógeno verde es aquel sobre todo esta tabla es un poco de controversia también porque está extendido que el hidrógeno verde es aquel que viene de fuentes renovables combinado con con electrólisis y algunos autores dicen también que si viene de una fuente natural como puede ser el biogas o la biomasa haciendo captura de de CO2 pues también podría ser verde pero la verdad es que el que realmente se considera verde es el que viene de electrólisis acoplado a a renovables ¿vale? el hidrógeno azul sería la forma de de producción tradicional la que veíamos que era mayoritaria hoy en día a partir de petróleo gas natural y carbón pero en ese caso para que sea azul pues tenemos que capturar el el CO2 y la forma cuando no hay captura de CO2 sería el el hidrógeno marrón gris o negro bien esto ya lo he ido anticipando ¿no? ¿cuál es la idea o la ventaja de un electrolizador para producir hidrógeno ¿no? es por supuesto tiene que ir ligado a las energías renovables ¿vale? fundamentalmente solar y eólica las energías renovables ya están bastante implantadas España además es uno de los países a nivel mundial que más ha apostado por ellas por las condiciones que tenemos en nuestro país pero es cierto como decía que son intermitentes entonces cuando hay un pico de consumo vertemos esa electricidad directamente a la red pero cuando hay un pico de producción y la red no necesita tanta energía tenemos que acoplarlo a a electrolizadores y producir hidrógeno y almacenarlo el hidrógeno es un vector energético excelente que luego lo podemos volver a utilizar porque es altamente energético en en una pila de combustible que ahora veremos lo que es para dar electricidad calor o en una planta eléctrica o lo podemos utilizar en la industria admite infinidad de posibilidades y ahora os ilustraré con algunos ejemplos pero antes un poquito de química muy poquita lo prometo ver un poquito las reacciones que tienen lugar en la pila de combustible y en el electrolizador que básicamente es el mismo sistema pero donde las reacciones van en sentido contrario la pila de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la oxidación del combustible en electricidad y calor lo de calor lo recalco por lo que os decía al principio es muy importante también aprovechar ese calor que genera la pila y vemos que son sistemas altamente eficientes por eso mismo porque convierte la oxidación del combustible directamente en electricidad y calor nos saltamos el ciclo de Carnot que tienen los motores térmicos ya sabéis el rendimiento de un motor térmico está en torno al 25% siempre pongo el ejemplo del motor de combustión que llevamos en nuestros coches cada 4 litros de gasolina que le metemos pues 3 se pierden directamente si lo pensamos pues la eficiencia es bajísima en una pila de combustible las eficiencias están como veremos entre el 40 y el 60% y si somos capaces de aprovechar ese calor muchas veces podemos llegar al 80% y además pues no emitimos contaminantes ahí tenéis las reacciones ya os lo he dicho tampoco quiero centrarme mucho en ellas pero bueno quedaros con la reacción básica del agua si mezclamos el hidrógeno y el oxígeno generamos agua electricidad y calor y en el caso de un electrolizador pues pasa lo contrario tenemos agua tenemos que romper ese enlace con un aporte energético y producimos hidrógeno y oxígeno este es el caso de una pila de óxido sólido en donde lo que se conducen son los iones oxígeno pero pues hay otros tipos de pilas los ilustro brevemente generalmente están los de baja temperatura y los de alta temperatura por baja temperatura aquí entendemos las que operan pues a temperatura ambiente o hasta los 100 en 150 grados y alta temperatura en este caso operan entre 500 y 1000 grados centígrados porque son membranas que permiten el paso de los iones o de los protones en el caso de las de baja temperatura y esos materiales pues funcionan tienen esas conductividades pues a las temperaturas de trabajo ahí tenéis las temperaturas que ya os las he dicho las eficiencias también las he anticipado entre el 40 y el 60% conforme subimos la temperatura aumentamos la eficiencia y ya veis aquí que aprovechando el calor pues podemos superar el 80% materiales pues las de baja temperatura pues suelen ser polímeros y las de alta temperatura cerámicas y bueno ya veremos que tienen infinidad de aplicaciones y luego está el tema de los catalizadores de los electrodos en las de baja temperatura se emplea platino que es mucho más caro y en las de alta temperatura pues se puede emplear metales mucho más baratos como el caso del níquel y en electrólisis un poco lo mismo tenemos fundamentalmente tres tipos dos de baja temperatura que son los electrolizadores alcalinos que su membrana es un hidróxidos de sodio y de potasio electrolizadores poliméricos una membrana polimérica y las de alta temperatura de óxido sólido aquí nuevamente al subir la temperatura aumentamos la eficiencia y sobre todo disminuye la electricidad que necesitamos para producir hidrógeno por lo tanto las eficiencias y los rendimientos van a ser mayores bien ¿qué pasaría si cambiamos a la economía del hidrógeno? ¿qué pasa con estos materiales? está el tema de la escasez de las materias primas que ya hemos visto por ejemplo en las baterías de litio que es un problema ya han salido recientemente noticias donde si queremos cambiar toda la flota de vehículos por coches eléctricos pues nos quedamos sin litio en el planeta y los precios subían muchísimo esto es lo que pasa siempre que hay una dependencia de una tecnología aquí en el congreso se ha hablado también de este tema y bueno hay estudios que dicen que esto de momento no sería un problema aquí tenéis una comparativa de los materiales que se emplean en las pilas de combustible como catalizadores ya decía platino cobalto níquel incluso iridio y para los electrolitos y demás pues elementos como el circonio algunas tierras raras de lantano y cerio que ya veis quien domina el mercado pues nuevamente en algunos elementos vemos la dependencia de China y en otros pues hay un poquito más de variabilidad pero son temas muy importantes a tener en cuenta para que no pase lo que pueda pasar si ahora nos ponemos a vender coches eléctricos como locos y volviendo a lo que es el precio del hidrógeno pues hoy en día estos son estimaciones de Irena hoy en día el precio del hidrógeno ronda los 5 dólares por kilo y pues para que sea competitivo pues tenemos tenemos que bajar a los 2 dólares aproximadamente ¿no? entonces estrategias pues obviamente reducir costes del electrolizador que baje el precio de la electricidad y que aumente la eficiencia ¿no? y esta es una reflexión claro las predicciones se pueden hacer de muchas maneras ¿no? como decía antes y bien sabemos todos las fluctuaciones que tiene el precio de la electricidad ¿no? no es lo mismo que esté cara que esté barata ¿no? entonces la tecnología parece que realmente si mejora la tecnología bajaremos los precios pero desde luego la evolución del precio eléctrico disponible pues es mucho más importante casi que la tecnología en sí bien para que haya vehículos que funcionen con hidrógeno pues es necesario que haya una red de hidrogeneras ¿no? este debate siempre es la pescadilla que se pone de la cola o que fue antes el huevo o la ballina etcétera ¿no? para que haya coches necesitamos que haya hidrogeneras para que haya hidrogeneras necesitamos que que haya hidrógeno verde ¿no? en el momento en el que se active toda la cadena pues esto se puede se puede ir acelerando ¿no? pero bueno si si os metéis en en esta página pues se ven todas las hidrogeneras que hay en el mundo en azul que ya están operando y y las que están planeadas ¿no? aquí se aumenta un poquito como veis los que más apostamos por esta tecnología es Europa Japón Asia y y un poquito por detrás está Estados Unidos ¿no? pero sobre todo pues lo que es California y el y el estado de Nueva York en España pues ya hay algunas en operación obviamente no voy a recomendar a nadie que se compre un coche de hidrógeno ya no solo por el precio sino porque no va a poder repostar todavía ¿no? pero vamos a ver que efectivamente hay muchos planes para que esto para que esto cambie ¿no? como os anticipaba pues 8000 vehículos en el año 2030 ¿no? es lo que lo que vamos a ver ahí me tenéis a mí repostando hidrógeno en una hidrogenera que hay en en Hualca en el parque tecnológico de Huesca y bueno pues ya hay dos iniciativas en marcha más en Zaragoza ¿no? que son la primera hidrogenera autoabastecida con hidrógeno verde se está aquí está detrás de estos dos proyectos está Zoilo Ríos que es un empresario aragones que tiene muchas gasolineras por aquí y bueno ya ha puesto por el hidrógeno en la expo del 2008 y ahora pues participa también en varios proyectos y la de la izquierda es la que os decía del CSIC que creo que va a ir en la estación de servicio que se llama el CISNE que está en la A2 en la carretera a Madrid y también hay una privada donde también está Zoilo Ríos esta es una empresa SIE que es la forma Zoilo Ríos y ARPA que hace los equipos militares de campaña esta está en la muela y van a hacer ahora van a poner una de uso público grande la tenemos aquí también estos días en el congreso del hidrógeno y bueno ya decía antes que en esa hoja de ruta espera haber 100-150 este mapa son previsiones únicamente de Naturgy luego tenemos Repsol tenemos Redexis que va a poner otras 100 entonces creo que esto va a superar con creces los objetivos que hablábamos antes bien esto lo dejo un poquito para el debate que es mejor un coche eléctrico o un coche de hidrógeno que veremos en el futuro pues bueno hoy en día nos podemos comprar coches eléctricos cada vez se ven más pero bueno también si queréis os podéis comprar un coche de hidrógeno aunque son todavía un poquito caros pero bueno el coche de hidrógeno pues obviamente tiene más autonomías menos contaminante y sobre todo la recarga que es mucho más rápida que la del coche eléctrico sobre todo pues para viajes largos el coche eléctrico pues es todavía un problema pero bueno si acaso luego en el debate podemos hablar un poquito más y para que veáis cómo está el tema de ventas a nivel mundial de coches de hidrógeno pues hoy en día hay tres modelos comerciales y el resto de las empresas pues no lo comercializan pero todas están trabajando en el coche de hidrógeno también bueno son Toyota Honda Hyundai y ahí tenéis un poco las unidades que se han ido vendiendo pues obviamente son todavía muy modestas pero lo que sí que es claro que por ejemplo del 2020 al 2021 pues se ha multiplicado por dos el número de ventas de unidades a nivel mundial pero bueno donde el hidrógeno parece que va a tener más cabida más que en automoción de vehículos podamos tener cualquiera de nosotros sobre todo en el transporte pesado aquí sí que no parece que el hidrógeno va a vencer a las baterías porque transporte pesado mover un camión un tren un avión con electricidad pues las baterías ya sabéis que son muy pesadas y es un hándicap entonces en transporte pesado ahora hay infinidad de proyectos tanto en España hay dos prototipos ya de tren aquí tenéis el de el de CAF como en camiones hay muchísimos proyectos o este es el motor de hidrógeno para el nuevo avión de Airbus que lo esperan tener en en servicio ya para pasajeros en el 2035 y en el transporte marítimo pues también hay muchísimas oportunidades vale ya no sólo para para mover los barcos sino también pues el uso de pilas de combustible en los transatlánticos cada vez se ve más porque ya sabéis en un crucero hay muchas necesidades energéticas y es la forma de hacerlo de con sistemas de de pila de combustible aquí tengo un dato también que también es un poco llamativo los 15 mayores barcos del mundo emiten tantos óxidos de nitrógeno como todos los coches del planeta son pequeñas pinceladas para reflexionar un poquito en energía en este tema y esta imagen de aquí de abajo que si veis es liquid hydrogen está viendo ya muchos proyectos para hacer el transporte de hidrógeno en fase líquida por mar sobre todo Chile Australia son países con mucha energía renovable y ahora van a producir hidrógeno verde y claro sacar ese hidrógeno de allí se va a hacer con transporte marítimo porque ha avanzado mucho el almacenamiento en fase líquida y vamos ya lo están haciendo ya tenemos también un autobús de hidrógeno en Zaragoza si alguna vez lo cogéis para ir al aeropuerto pues que sepáis que iréis en un autobús de hidrógeno en concreto pues es el autobús con pila de combustible de Toyota está ya está ya operativo y donde hay un nicho muy grande es en en la industria en lo que es la descarbonización de la industria la industria contribuye a ese en concreto la del acero al 7% de las emisiones de CO2 y todas las acerías van a utilizar hidrógeno para producir lo que se llama el acero verde aquí tenéis una noticia de Iberdrola y una empresa fuerte del acero para construir una planta de mil megavatios de hidrógeno verde en nuestro país y no sólo en la industria del acero sino también en la industria química pues por ejemplo para fabricar fertilizantes amoníaco Fertiberia Iberdrola presentaron esto es una noticia la semana pasada la mayor planta de hidrógeno verde de uso industrial en Europa está en Puerto Llano es de Iberdrola tenían ya una planta de 100 megavatios solar y la han acoplado a un electrolizador de 20 megavatios para producir amoníaco y fertilizantes junto con Fertiberia en Aragón pues tenemos la suerte de tener la fundación del hidrógeno de Aragón que es un ente promotor que lleva ya 20 años trabajando en el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno y bueno aquí está de la mano junto con las comarcas o las regiones del norte de nuestro país Euskadi Navarra incluso también Cataluña y esto es un proyecto promovido por Repsol que es el corredor del hidrógeno del Ebro pues es aunar esfuerzos e instalar pues 400 megavatios en 2025 de electrólisis también es lo que se conoce como el proyecto Shine que lo lidera Repsol bien algunos ejemplos más de ahora ya más centrándonos en pilas de combustible hemos hablado mucho de grandes proyectos pero también hay muchos nichos de aplicaciones portátiles es el caso de las carretillas elevadoras que se utilizan en logística esta es Walmart que es la cadena de supermercados americana pues y Plug Power que fabrica pilas de combustible y las han integrado en carretillas en carretillas elevadoras porque tener carretillas de batería pues tenían que tener el doble de las necesarias porque cuando se les descarga una tienen que sustituirla por otra la tienen que cargar varias horas entonces esta empresa pues ya tiene prácticamente 10.000 carretillas elevadoras que funcionan con pila de combustible y otro nicho de aplicación donde las pilas tienen muchas ventajas las pilas de combustible son por ejemplo en drones ¿vale? hoy en día prácticamente la mayoría de los drones van con baterías pero claro un drone tiene que ser muy ligero entonces las baterías por lo general son un poquito más pesadas dependiendo de cómo sea ese drone pues con baterías los vuelos de los drones pues alcanzan como mucho unas dos horas de vuelo ¿vale? en continuo recientemente se ha logrado un récord utilizando pilas de microtubulares de óxido sólido y esta es la empresa Lockmartin que es líder en Estados Unidos en este tipo de dispositivos pues utilizan drones con pila de combustible que van alimentadas con metano como combustible bien más nichos de aplicación pasamos a aplicaciones de pilas de combustible de hidrógeno para viviendas ¿no? es lo que se conoce como los sistemas Micro Combined Heat and Power del inglés ¿vale? son sistemas que nos permiten tener fundamentalmente pues electricidad y calor ¿no? que es lo que necesitamos en nuestras casas para sustituir a las calderas y tener pues calefacción y agua caliente sobre todo pues en zonas donde no llega la red eléctrica este es un ejemplo de una empresa australiana que tiene un dispositivo con pila de baja temperatura que funciona con hidrógeno ¿vale? y pues bueno está sobre todo recomendado pues para para zonas rurales donde donde no se está conectado la red ahí tenéis un poquito algunas de las de las características lo comparan con con la Powerball de Tesla que tiene el triple de capacidad y bueno los precios de partida pues eran el orden de 15.000 euros pero bueno ya tienen todas las medidas agotadas para los para los próximos años ¿no? aunque el precio pues parece que sube un poquito voy a acelerar un poquito que si no nos quiero aburrir siguiendo con sistemas para viviendas Bosch que es la líder en electrodomésticos en Europa es la empresa alemana que ya tiene un sistema de pila de combustible de unos 10 kilovatios ¿vale? que incluso se pueden se pueden conectar varias unidades del sistema en función de cómo de grande sea nuestra casa o si queremos suministrar energía para un hospital o para un supermercado pues pueden hacer sistemas modulares ¿no? ha habido muchos sistemas de demostración ya en Europa y en Japón sobre todo estos sistemas son sistemas altamente eficientes llegan hasta el 85% utilizando ese calor residual utiliza pilas de una empresa Ceres Power que es inglesa y bueno tiene planes para entrar en el mercado ya en el 2024 produciendo a la orden de 200 megavatios por año algún ejemplo más de pilas de combustible esta es una empresa americana que bueno como veis a la derecha estas son todas las empresas que tienen sistemas de Bloom Energy sistemas para producir energía en este caso van desde los pocos vatios hasta los megavatios en función de cómo de grande sea esa empresa pero en todas las oficinas centrales de prácticamente las principales empresas americanas pues hay sistemas de pila de combustible para garantizar que realmente estas empresas apuestan también por las energías limpias y bueno ya voy llegando un poquito al final os quería comentar en dos o tres transparencias que es lo que hacemos también nosotros en el INMA en nuestro instituto pues trabajamos ya desde hace unos cuantos años en pilas de combustible en concreto aquí os muestro ejemplos de pilas de geometría microtubular como las que lleva ese dron que había batido el récord del mundo sobre todo desarrollamos nuevos materiales pero bueno en los últimos años sobre todo pues estamos haciendo pequeños dispositivos y aquí tenéis todos los procesos de fabricación para hacer un tubito de estos con ese ánodo ese electrolito y ese cátodo pues cada tubito de estos nos sacaría unos 3 vatios de potencia y ahora la idea es pues conseguir apilarlos esto sería un prototipo que hemos hecho con BSH de 5 celdas donde hemos sacado pues unos 12 vatios de potencia y ahora tenemos otro proyecto pues para seguir aumentando la potencia de estos dispositivos y como os he dicho que son sistemas reversibles en este caso vamos a fabricar un un electrolizador de óxido sólido en este caso de geometría planar con el objetivo de fabricar un stack de 2 kilovatios de potencia y producir hidrógeno verde y esto es un consorcio reciente dentro de la plataforma del CSIC de Transener y nada más espero no haberos aburrido creo que es un tema muy interesante os doy las gracias a todos por la atención por vuestra atención aquí me tenéis conduciendo un coche de hidrógeno junto al palacio de congresos hace unos años aquí en Zaragoza y nada creo que le doy la palabra a Fernando para que abramos un turno de preguntas en el chat y podamos aclararos algunas de las dudas que seguro que tenéis muchas gracias bueno pues muchas gracias Miguel Ángel por tu charla muy ilustrativa muy amplia a mí me gustaría que insistieras un poquito más en los fundamentos de dónde viene esa energía lo que veo es que se utiliza la energía de enlace del hidrógeno con el oxígeno que previamente hay que romper claro ahí hay un balance que siempre va a salir negativo a no ser que se haga algún truco pues la primera pregunta es esa cómo cómo hacéis ese balance cómo rompéis ese balance y la segunda es hidrógeno más oxígeno da agua pero hay una energía mucho mayor en el hidrógeno que quizás es mucho más difícil de obtener que es la del propio enlace de hidrógeno de la molécula de hidrógeno sabes si hay algo sobre ello a ver no lo he explicado en detalle porque creo que he preferido poner ejemplos ilustrativos dado que el foro era para poder llegar a más gente pero obviamente todo lo que dices es cierto el romper esa molécula de temperatura se te entrecorta la voz obviamente es el tema de la electrolisis el mayor coste es la electricidad que necesitamos para romper ese enlace porque es una reacción energéticamente costosa entonces las claves son o aumentamos la temperatura disminuir el coste del electrolizador o buscamos sistemas o catalizadores más eficientes pero bueno ya hay estudios que la electrolisis está lo he mostrado igual he pasado un poco rápido pero lo he mostrado el precio de la electrolisis está en 5 dólares el kilo de hidrógeno que ya y el objetivo es llegar a los 2 dólares en algunos en algunos casos ya hay empresas que dicen que está llegando de hecho se están instalando electrolizadores vamos las plantas todas estas sobre todo son todavía alcalinas y poliméricas pero en cuanto si conseguimos que baje un poco la electricidad aumentando las fuentes de energías renovables cada vez va a ser más barato y va a ser más competitivo si me faltan fundamentos pero bueno mira hay algunas preguntas si tienes ya mucha gente que ha quedado muy contenta con tu charla te lo manifiesta Agustín dice si todo el hidrógeno es el verde hay una estimación de cuántos molinos y placas hay que poner hay varias estimaciones y bueno no te sé decir números exactos vale pero sí que es verdad que es necesario buscar zonas y países donde donde se pueda exportar el hidrógeno en el norte de Europa imposible en Alemania y en Centro Europa imposible vamos en el norte un poquito más fácil pero bueno pues ya se están buscando pues las soluciones offshore incluso se hablaba de poner paneles solares en lagos pero sobre todo pues vamos a tener que buscar que países como Chile o África o Australia que tiene mucho territorio pues allí sobre todo Australia Chile Brasil Colombia están apostando muy fuerte por el hidrógeno en España tenemos la ventaja de que hay muchas zonas rurales que aún podemos llenar llenar molinos y placas pero sí que está claro que hay otros países que van a tener que comprar el hidrógeno Mira hay dos preguntas muy relacionadas una directamente pregunta cómo son los motores que utilizan hidrógeno y en otra se plantea si en los coches la transformación de energía química en mecánica se hace a través de un motor eléctrico o uno de combustión a ver los motores de los coches directamente o sea se inyecta el hidrógeno va a través de lo que es la pila de combustible la pila de combustible es lo que hace que se separe que nuevamente se transporte los protones y se recombinen con el oxígeno para dar vapor de agua y la otra pregunta la puedes repetir que no la si la transformación de energía química en mecánica se hace a través de un motor eléctrico o de uno de combustión es una transformación electroquímica directa o sea no hay transformación transformación mecánica es propia electroquímica entonces nos saltamos el motor térmico por eso las eficiencias son mucho mayores claro José Manuel Marco te dice bueno encuentra muy interesante e impecable la explicación lo único que encuentra faltar es el tema de la seguridad precisamente para almacenar el simple hilo y también para recargar el coche por ejemplo si no he hablado mucho de seguridad obviamente producción almacenamiento de seguridad eran los problemas por los cuales esta tecnología nos ha implantado hoy en día pero ha avanzado mucho el tema de seguridad sobre todo en el almacenamiento el almacenamiento la cuestión es almacenarlo a alta presión las hidrogeneras por ejemplo hay mucho debate si van a ir a 350 o a 700 bares pues por el tema de seguridad pero parece que 700 bares es un tema es un tema factible y la recarga con el usuario pues es muy sencilla yo las he visto y he hecho alguna y la verdad es que pues hay unas válvulas que son totalmente seguras y tú enganchas no es una manguera que la pones como ahora pero simplemente pues lleva lleva un cierre para asegurar que estás inyectando a presión y es totalmente seguro los que trabajamos en los laboratorios las bombonas de gases pues hace muchos años yo creo que algún accidente había pero hoy en día pues yo creo que el almacenar a presión es un tema que está resuelto bueno tú metes hidrógeno que está a presión y lo metes en el depósito que no está a presión con lo cual ahí tienes un calentamiento fuerte en el caso del hidrógeno sí sí eso se me imagino que estará estudiado qué nivel de presión puedes tener para guardar el hidrógeno para que no haya un peligro a la hora de transferirlo al depósito sí sí eso está totalmente estudiado y resuelto mira Conrado Rillo te pregunta si puedes contarnos sobre los métodos de almacenamiento de hidrógeno en los vehículos sí pues ahí fundamentalmente es lo que más se lleva hoy en día es almacenamiento a presión lo que estábamos comentando sí que hay prototipos también de meter hidrógeno hidrógeno líquido pero en los vehículos yo creo que van a ir almacenado a presión son tanques de de aceros con el problema del hidrógeno pues que es muy muy reductor y acaba puede acabar reduciendo también los 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 metales entonces tienen suelen tener unos recubrimientos de polímeros pero está almacenado a presión y son tanques de acero con paredes gruesas pero parece que está el tema resuelto a nivel de automoción una posible solución aunque tenga un problema geopolítico muy grande sería poner tierra rara porque las tierras pueden absorber hidrógeno con una densidad superior a la densidad del hidrógeno sólido eso es cierto sí de hecho hay hay mucha gente trabajando en eso pero yo creo que el mayor problema es lo que tú has dicho que son materiales escasos pero bueno los critical raw materials ya estamos viendo que el níquel ha entrado este año que se utiliza también como catalizador siempre que se busca una solución que tenga un metal abundante pues igual deja de ser abundante si lo queremos emplear mucho pero bueno lo que se habla últimamente es que la mayoría de los metales y las tierras raras que llevan estas pilas de momento no hay un problema de abastecimiento Carlos te elogio a la charla y te pregunta las pilas se alimentan con oxígeno o pueden funcionar con aire normal la mayoría funcionan con aire normal porque es muchísimo más barato obviamente si las alimentamos con oxígeno vamos a mejorar eficiencias y rendimientos pero también a costa de incrementar el precio entonces la mayoría funcionan con aire suele haber muchos sistemas pues tienen compresores pues para para inyectar un poquito más de presión o que llegue más oxígeno del aire pero la mayoría funcionan con aire normal has mencionado en la en tu charla los sistemas domésticos y parece que hay prototipos ya con una previsión de implantación en el mercado a muy corto plazo yo tengo entendido que incluso están en según que mercados Japón por ejemplo las tiene ya en funcionamiento en uso doméstico tú tienes alguna idea estimación de lo que es el precio de un sistema de producción de energía basado en hidrógeno para uso doméstico a ver depende de que pilas tengamos pero yo creo que los precios de la compañía australiana que mostraba estaban entre los 15.000 dólares aproximadamente un sistema las pilas que quiere sacar vos que las veremos en Europa seguramente primero no han dicho todavía precio pero yo creo que pueden rondar también los unos 20.000 euros obviamente pues para una vivienda habrá que echarse cuentas pero me imagino que como siempre al principio pues habrá que funcionar con subvenciones si se quiere implantar esta tecnología pues los gobiernos tendrán que subvencionar parte del coste pero el precio claro a día de hoy cuando hay una producción masiva pues el precio es mayor es difícil hacer esas predicciones lo que no compite mucho con la energía fotovoltaica incluso poniendo alguna batería no claro de hecho la idea sería poder acoplarlas claro mira te pregunta aquí Agustín Camón te pregunta que vida útil tiene una pila de combustible pues también depende como ya habéis visto que hay aplicaciones portátiles y aplicaciones estacionarias pues obviamente dependerá si para aplicaciones portátiles pues se busca eficiencias grandes y en ese caso las pilas se degradan más rápido estamos hablando de unas 2000 horas las estacionarias pues 40.000 8.000 horas o 40.000 o 80.000 horas por ejemplo y la reposición que hay que hacerle que es de toda la pila la tiras o en ese caso después de las 80.000 horas bueno pues ha habido una normalmente la degradación suele ser por debajo del 1% después de las 2000 horas y claro después de las 80.000 horas pues tendrías que sustituir la pila entera claro o sea no estaría en una especie de economía circular donde se pudiera hay mucha gente detrás de ello claro de poder reciclar todo lo que es la pila y utilizar los materiales pero sería es complejo claro porque hay muchísimos componentes en una pila como os podéis imaginar entonces sería cuestión de desmontarla e ir aprovechando pieza a pieza y recuperar las más costosas Carlos González te pregunta ¿qué autonomía tiene hoy un vehículo de hidrógeno? pues el récord si no me equivoco llegó casi a los a los mil kilómetros yo te diría unos 800 kilómetros 700 800 kilómetros con una carga entera de hidrógeno pues parece que no hay muchas más preguntas yo creo que ha sido un bombardeo al que te hemos sometido tremendo ha sido muy ilustrativa la verdad y muchísimas gracias por el tiempo que le has dedicado que casi ha estado preparada la charla para la conferencia de chateando por lo que por lo que intuyo y eso es mucho tiempo bueno mira aquí te pregunta Carlos González he llegado un poco tarde y no sé si se ha hablado de la red de distribución de hidrógeno por el territorio ¿qué planes tiene España para desarrollar una red propia o compartida con el gas natural? bueno me alegro que hagas esa pregunta porque no vamos he hablado de hidrogeneras pero no he hablado de la distribución de hidrógeno si queremos utilizarla hay ahora lo que lo que más está haciendo es inyectar hidrógeno en la red de gas natural porque el gas el gas natural admite un porcentaje de hidrógeno que dependiendo de la regulación de los países pues está entre el 5 y el 10% y bueno la siguiente es claro sustituir esa red de gas natural por una red de hidrógeno eso es algo ya más costoso porque habría que adaptar muchas cosas se podría a lo mejor utilizar en parte pero pues igual que ocurrió hace muchos años con el gas ciudad que se adaptó para el gas natural pues habría que volver a hacer lo propio de momento se está inyectando lo que se conoce como el blending que es la inyección directa de hidrógeno en la red del gas natural muy bien pues si no hay más preguntas Miguel Ángel muchas gracias gracias Fernando un placer y gracias a todos por la claridad de tus explicaciones y muchas gracias a todos por vuestra asistencia